La gente de mí, a huindo to suto, añú elelo, 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 ye, ma gente suto, eh. Venco, cungungú, libertad suto, libertad pa maprié, venco, lungaba, bo, acendá, pa suto, lo que miná, donde suto ten que, yucá, elego, elego, ma haná, ma sanacito, ma sanacita, ma hué, to suto, ata sueto, suto, ata hundá, toma aprieto, suto, ha sendá, numano, suto, pai, palandi, suto, numano, venco, viho.